Hola que tal, mi nombre es de Gallegos y te doy la bienvenida a esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este Es otro video Que rollo Rosa, bienvenidos una semana más Como siempre, es un gustazo tenerlos por acá como cada lunes Y pues ya se sabe en el protocolo Pásenlo barrido, pónganse cómodos Que la memisa como siempre Viene bien perrona Que antes de empezar Rosa, nada más les quería agradecer Porque esta semana se hemos andado con todo en el Facebook Y pues, sé que algunos de ustedes me ven aquí y allá también Así que les quería agradecer Y ya para no perder más tiempo Comenzamos la memisa del día de hoy Con este meme que dice Todavía existen los hombres que abren la puerta del carro Si mija, si no como nos metemos Empecé a reflexionar Confiar en un español Moctezuma y Shakira viéndose así como Otro güey Como yo Suena una canción norteña Cantarla Típico Hacer como que traes un acordeón Clásico Tu jefita cuando te regalaban dinero Debe lo que te pido Vendame Envío un mensaje de voz Mi cerebro en corto Axel ponmela para escucharla nada más Cuando me preguntan que que veo cuando estoy solo No mora Y ya saben ustedes de cual carpeta de memes tan malos que son buenos Los boxeadores antes de ponerse los guantes Vendame Cuando te preguntan por qué traes cola loca en los tenis Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Cuando llegas a la tiendita y ya están cerrando Vendame Por favor Cuando después de ver el video del babo Te pegas unos frijoles con cola loca Soy inteligente, lo sabe mi gente Cuando el profe te preguntaba por qué la tarea de tu compa y la tuya Eran igualitas Como dos personas que conectan con la mente Se disfraza de Superman Se propone parar un autobús Y lo atropellan La acrobacia no salió como esperaban Se empieza a nublar en mi rancho La luz en corto Te La vemos Los polis de la hurrera No soportan verme puro pa' delante Los asaltantes No soportan verme puro pa' delante Un avión que iba de España a México Llevaba volando cuatro días Porque al piloto le pagaban por hora Es que así somos los buenos negociantes Nadie La llorona a las tres de la mañana Ah, raza Y este también viene de la carpeta Ya saben cuál carpeta La perrona Joven ¿Qué sigue? El 140 Por acá tenemos una colabo bien perra que dice Cuando estás escuchando corridos bélicos Pero llega tu tía religiosa Cuando tus compas te dicen que vayas Pero cuando llegas te preguntan cuánto es 8 más 5 Con permiso yo los dejo Puedo estar joven pero no pendejo Llegas a tu primer sesión de terapia con el psicólogo Tú Esperas de mí El psicólogo Quiero ver qué piensas Cuando te habla tu ex Nomás pa' no pasar el 14 de febrero sola Se me va a chingar su madre Cuando dices una pendejada Y tu compa te conteste con otra Como dos personas que conectan con la mente ¿Qué milagro que te levantas temprano mijo? Yo bien amanecido Cuando te marcan los del banco Ya no estés Chingando Por acá tenemos una historia que dice Un día estaba en el acto y me dio unas cachetadas Hasta que me dio una tan fuerte Que dejé de escuchar de un oído Rato después me regresó el sonido La morra me dio acto así de Estoy bien Cuando sacas un 6 Agradecido con el de arriba Pero del refri Pero el de más arriba Cuando te diagnostican alzheimer Andamos valiendo bebo de la mojanda Tranquilito Cuando ya no te dan dulces en la fiesta Porque ya estás grande Los envidiosos no dan de comer Pero ves que a tu carnalito si le dieron Debe Lo que te pido Ven, lame Existe América Hernán Cortés Te voy a conquistar Nadie El SCP-173 Soy más rápido que un rayo Raza Como siempre les digo Aquí no explicamos los memes Pero si uno no lo entendieron o algo No falta el héroe que explica Allá abajo en los comentarios Que rollo Y fíjense que me gustó este Del SCP-173 Porque en el podcast de Control de Monstruos En dos episodios Vamos a hablar de esa madre Los vatos sin bañarnos dos semanas Ando bien contento Ando bien al tiro Ah, pero cuando la morrita dice que tiene casa sola Y hoy traigo ganas de pegarme una lavada Y en los memes norteños otakus de hoy La yagami cuando se vuelve Kira Chocobananas babo De plátano macho Con perlas de M&M's La morra vendiendo Oye Espino Zapaz ¿A quién le dedicó Shakira su sesión de Bizarrap? Cuando estás trozando con una morrita Y se le sale un te amo No confundas las cosas Vicente A ver, con una morrita Pero la plantilla dice No confundas las cosas Vicente No pues Bueno Yo después de hacerle A mi gato Y que me ignorara No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar El wey que toma Tecate Light He sido cabrón El que toma Rojas He sido cabrón El que toma Titanium La mejor versión No la conociste tú Pues no se esté raza Pero yo creo que la Light Es para la gente que no le gusta la cerveza La Roja es para la gente que sí le gusta la cerveza Y la Titanium Es para la gente Que no le gusta ellos mismos Y su vida Porque sí está cabrón a esa madre Amá ¿Qué vamos a comer hoy? Mi jefa viene enojada Después de que rompí su maceta con un balón Caldo de rata Y por acá tenemos otra colabo bien perra que dice Cuando el doctor te dice que te quedan dos semanas Pero le metes un tiro Y el juez te da 40 años más La morra castrosa del salón Cuando la maestra salía y la dejaban encargada Cuando tu morrita se está rifando el chupamatracas 3000 Y sientes una punzada Yo sé que fue un dedo y no lo voy a perdonar Me dijeron saca el vicio Y que saco Cuando vas a 120 y caes en un bache Sale azul En el baby shower Sacaremos un borrego para festejar En el aeropuerto Se acabó el viaje para mí Yo después de justiciar el ganso Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Las morras que antes usaban pantalones apretados y ahora usan flojos Viendo a los vatos que antes usaban pantalones flojos y ahora apretados El papel cambió Y por acá tenemos una colabo más que dice Trons ¿Cómo quedó la Nissan? Tu abuela Cuando le dices que caso cerrado no es de verdad Los caminos de la vida No son como yo pensaba Eh güey ¿Qué hora traes? Cuando te ascienden en el trabajo Pero con el mismo sueldo El vato que se come las pasas del napolitano Esos no solo eran árboles También eran hogares El Steve de Minecraft No pues una disculpa pero pues El logo del Metro de la CDMX Viendo el logo de Xiaomi así de Otro güey Como yo Dieron en adopción a su cerdita Y los nuevos dueños se la comieron La acrobacia no salió como esperada No pues En panza descansa el porquito Y hoy las colabos andan con todo raza Y acá tenemos esta que dice Hazte pa' ya El Eugene de Hey Arnold Después de cada accidente Estoy bien Rocky al principio de su película Ah pero luego de aguantarle 15 rounds a Polo Cuando tirabas un plato Enfrente de tu jefa Oigan ¿Alguien sabe si andan trabajando los micros? Pues hace rato metí a calentar comida en el mío Y sí jaló La acrobacia no salió como esperada Y pues aquí los memes de El día de hoy raza Espero que les haya gustado el video Bien machín como siempre Y pues ahora no les voy a dar muchos anuncios al final Ya vieron lo que andamos haciendo en el canal Ahí pueden entrar a checar A la sección de videos Lo que hemos subido Así que pues nomás voy a aprovechar Para agradecerles nuevamente Todo el apoyo que me han dado aquí en YouTube Raza En todos los años que llevamos Y el nuevo apoyo que me están mostrando En otras redes sociales En Facebook Apenas empezamos a trabajar Este año bien bien en forma Y la neta Gracias raza Gracias Me sorprende lo mucho que se logró allá Y pues Ando contentillo También en los otros lados No en TikTok En Instagram En todos lados Se portan bien a toda madre Gracias Nos vemos el próximo lunes Pasen la perrón Acuérdense que tenemos grupos de Facebook Si se quieren unir De ahí salen los memes Ah me faltó decirles Que tengan una semana Bien pasadísima de lanza Cuídense Y ahora si Ya saben que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Bye